¡Hola viajaras! Bienvenidos a otro video de la sección de Saca el Mapa Esta vez vamos a Huatulco Es un regalo que le hice a José Y a mí misma obviamente Por Navidad que les había platicado Y vamos de Torreón a México Ya estamos en México Y de aquí vamos a Huatulco Pero tenemos una espera de dos horas Aquí está Rami Salimos a las 9.50 de Torreón El vuelo fue como de una hora Siempre súper rápido Y iba lleno Entonces nos hicieron el favor De obligarnos a documentar la maleta Pero fue gratis Y llegan hasta Oaxaca Entonces pues sí Sí hace el paro Y ahorita tenemos ahorita Les digo dos horas para esperar Entonces vamos a buscar algo de comer Desayunar, comer Y ahorita que estamos ahí Bueno, comer Les digo que elegimos Pastita Él quiere pastita Vamos a buscar pastita Y si no pues a ver qué encontramos ¿Algo que haces? Coman pastita Coman pastita Muy bien Ahorita venimos ¡Gracias! 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 Miren qué bonito Aeropuerto Se siente un calor muy feo ¡Gracias! Llegamos, hicimos el cuarto 14-19 Estaba yo entre traer algo de aquí por llevarlo al Barceló Pero en fotos me gustaba más este con lo que se ve más nuevo Y además ya conocemos un Barceló en el de Vallarta con un tratado de mi hermano Será para conocer algo diferente Y está este Hotel Secrets que es como el hermano pero solo adultos Solo que el secret se estaba lleno Por eso me vine para acá Este es el cuatito ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya comimos El lupeto está... ¿Cómo les digo? Llegamos a una hora en que estaban cambiando la comida por la cena Entonces no había mucha opción Yo comí pasta, José comió carne, comió pasta, comió champiñones Yo no me conozco más O sea, sí había opciones pero sí se veía que estaban cambiando las cosas Y pues sí está... Pero es que llegamos a comer tarde Y no me quería esperar hasta las seis que van a ir al restaurante para cenar Porque no quiero cenar todavía Entonces hicimos como que así comimos lo que encontremos Ahí está José en la alberca Nadando Estoy aquí bajando la comida porque no me quiero meter todavía Ya fuimos al mar y está súper bonito porque está solito Y luego aparte está fresca el agua pero no está helada Siente rico Estoy muy a gusto Hasta ahora todo va bien Les vamos a seguir platicando el review del hotel Lleguen nuestros vacaciones Y ya Vamos a disfrutar ¡Hola! Buenos días Estamos en el segundo día de nuestras vacaciones Y hoy sí nos levantamos temprano Bueno, es que ya le pones digamos Hoy nos levantamos temprano para venir a aprovechar el mar Déjenles enseño Está súper tranquilo Hay de que una ola cada tres minutos Y es una ola bebé Y lo que me gusta es que como venimos como temporada baja El hotel no está lleno Entonces no hemos encontrado ni camastros llenos Ni albercas llenas Ni restaurante Nada Está muy a gusto Y de hecho ahorita Les voy a enseñar O creo que ya les puse Que aquí se dio una regla Que te dice que si tu camastro lleva solo media hora Te lo pueden quitar Porque no es para que los apartes Y eso está súper bien Aquí está José pero está todavía despertando Ahorita aparece en el video Y bueno vamos a nadar un ratito Que no me gusta No. Se te , sé testo No. Vamos a nadar de Feynola Que no te , eh Bingo Dwayo Pues 混 Hola, bueno ya desayunamos, yo desayuné quesadillas de mole de aquí, oaxaqueño y estaba deli, pero con chicharrón que no le gustó mucho y además con chorizo, sí le gustó y también pide huevo y así estamos ahorita en la alberca existiendo y yo creo que en la noche vamos a ir ahora sí a un restaurante que sale a la carta para ver qué tal, es así que hay que ir con ropa casual pero sin traje de baño en ningún restaurante se permite entrar con playera de tirantes, bueno los hombres porque yo entré con una de tirantes y no me queda nada y ya está muy a gusto ayer, usamos el hidromasaje del cuarto y está súper rico, agua caliente, multiburbuja le pusimos el gel para la bañera, el jabón para que hiciera espuma, acabamos súper relajados pedimos room service tres veces, pues para probar, porque hazte cuenta que puedes pedir por teléfono o puedes pedir con la app hazte cuenta que cuando te conectas al internet de aquí, te abre el sitio del hotel y ahí puedes pedir room service puedes hacer como que preguntas al concierge del cuarto, además puedes ver las actividades que van a ver hoy tienen noche oaxaqueña, entonces las voy a grabar para que vean cómo es el evento y hicimos la prueba, pedimos por el app y se puede poner a qué hora quieres que te llegue y si llegó a tiempo y luego pedí por teléfono, cuando pedimos comida de restaurante tipo, tardó una hora y cuando pedimos del menú de snacks, tardó como 40 minutos y todo estaba rico, a José le gustó mucho un burrito que pidió, que era burrito de carne y yo pedí ceviche de pescado, no me gustó tanto, pero porque el ceviche de pescado no es mi top, me gusta más de camarón, y luego pedimos un brownie y estaba bien rico y pues el alcohol, no hemos preguntado como que sea un límite para pedir alcohol o de bebidas como en el, ¿en cuándo quedamos? en el polvo lonito que te dicen que cuatro bebidas por persona aquí no hemos preguntado, no ha sido necesario, pero hasta ahora todo cool ahí está un rami, rameando hoy cumplimos ocho años de novios y seis meses de pesados te amo mi amor allá va el Josecito con su cheve, explorando la alberca está enojada porque dice que me puse en la zona bajita y no puede nadar pero es que ya hay mucha gente, vean no quiero irme para allá y aparte las hamacas, digo las camastros que están allá no les da la asombra como este vean o sea están súper quemarecísimas no manches estamos llegando de la playa y ya recogieron el cuarto, mira y nos dejaron este detallito y el número del concierto, si te ofrece algo pero no, no ha sido necesario nada ahí está el rami y ya está el rami y ya está el rami ¡Gracias por ver el video! 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 si quieres y ya no sé que voy a pedir porque no vi el menú así te es más alta y luego ya mañana nos vamos en nuestro último día, nos salimos a las 12, viene por nosotros el chofer y nos lleva al aeropuerto, el ayuncio sale como a las 1 y media y se supone si todo sale bien, que para las 7 estamos en Torreón, pero bueno ahorita vamos a buscar, vamos a ver que hay vamos a ver que les podemos enseñar y cuando tenemos, les enseño lo que pedimos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pareció la comida de El Patio? Me falta sal y el chef ¿Y qué más? Mira la cara está quemada y no era lasaña ¡Ah sí! Pedimos una lasaña que no era lasaña porque no tenía ni pasta es un poquito más caliente miren qué bonito aquí está la parte del spa ¿Dónde está el spa? Al fondo, mira ahí está Espadioses 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 No, no sé que las traidoras estaban ricas sí no, además que una quesadilla de maíz Sí, la comida de Guajajara Sí, sí Ese es el día Estamos haciendo la comida de la comida de Guajajara Sí, de aquí, exactamente Ajá ¿Y qué más comimos? Esta te la ayuda si está así como que quesadilla de frijol y carne ¿Cuánto? Y la quesadilla que nos pintó el Oaxaquita que nos trajo dijo que era como tipo sope si eres del norte entenderás si no, búscalo este ajá con frijoles y así pero era un sope no una queca ahora explico mal con frijoles negros yo nunca vi ningún frijol negro ¿Tuviste un frijol negro? No, tampoco y aquí se lo acompañaban con guacamole y pico de gallo ¿Y qué más pedimos? El guacamole está bien rico de gallo ¿Nos vamos a hacer un chávez? No, ¿y qué más pedimos? Pedimos que llaman poblano y pozole unos taquitos que sí nos compro pero están buenos Ah, sí pues sí, pedimos taquitos Por el quesillo Con guisos y José pedió ¿Qué? Si es por aquí No ¿Y luego? No es especial nada ¿Tú qué pediste? Quesillo Pero los guisos Ah, pues son de siempre los raros y puerco Yo pedí picadillo y les estaba rico Lo padre es que te hacen la masita y la tortilla eso está bonito como que La tortilla es raro poder viendo eso ¿Eh? Es Red Ranger ¿Es qué? Red Ranger no estoy ¿Cómo que es Red Ranger? Se quedan los tirados Ah, sí Tenían maíz de colores pero un chavo preguntó y el chavo era lo mismo solamente cambiar el color Yo pedí picadillo y estaba rico Y pues ya es el primer restaurante donde no me gustó el refresco porque estaba como diluido ¿Aparte de M? ¿Quién me dio alergia a Aldo? Ah, sí A mí me dio alergia los primeros días no sabemos a qué tenía la forma llena como de ronchitas y José a veces tiene gripa entonces Eso A mí me gusta el hotel A mí sí me gusta el hotel entonces se los recomiendo A mí me gusta el hotel y ¿Qué. A mí me gusta el hotel A mí me gusta el hotel Y Y Un peloton Gracias por ver el video 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 Y si este video les gustó Y quieren ver más videos de viajes Suscríbanse porque tengo varios planeados Ya quiero que llegue Pero bueno eso es todo Si les gustó agárdenos un like Déjenos sus comentarios Activen la campanita Síganos en Instagram Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye